Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Jennifer y os doy la bienvenida a Directos de Literatura. Hoy teníamos que estar en directo con Javier Ruiz, librero de la librería Praga de Granada, pero no ha podido ser por causa de fuerza mayor. Te mando un beso desde aquí Javier, espero que te recuperes pronto. Así que, bueno, es el Día Mundial de la Naturaleza, dedicado a la naturaleza, y no quería dejar pasar esta oportunidad un poco para hablaros de un libro que os quería hablar de él esta tarde y de una especie de tibiar inmediata que voy a hacer sobre libros relacionados con la naturaleza. El libro en cuestión es Todo lo que crece, declara obligado, que es una autora... He leído que es hispano-argentina, es una escritora argentina exiliada en España desde los años 70, a finales de los 70, y está publicado por Páginas de Espuma, como muchos otros textos de esta autora. De hecho es una autora que cuando Juan Casamayor de Páginas de Espuma, que le mando un beso desde aquí, nos visitó, nos recomendó, y este ejemplar me lo cedieron, se publicó hace muy poco, para la ocasión de este encuentro que íbamos a tener. Así que, bueno, digo, mira, voy a improvisar esta reseña un poco, bueno, más que improvisar la reseña, no, voy a improvisar este vídeo, lo voy a subir este día de hoy, porque me parece un día que merece la pena reivindicar, aunque hay que cuidar de la naturaleza a diario, y os hablo de este libro y de otros que voy a leer en breve. Entonces, yo la verdad que es el primer acercamiento que tengo con Clara obligado, aunque ya encontré en una biblioteca otra de sus obras y me la cogí, y tengo que decir que me ha gustado mucho, quizá ha sido la forma más curiosa de entrar en ella, porque en su gran producción, o lo que se conoce más de ella, son los cuentos y también las novelas, pero tengo que decir que me ha gustado mucho, me ha sorprendido mucho, y eso que es muy cortito. El libro está dividido en dos partes, sur y norte, y Clara obligado, que es una escritora que ya debe tener unos 70 años aproximadamente, hace un repaso por su vida, por sus recuerdos, también por sus recuerdos relacionados con la escritura, y coge todo y lo relaciona con la naturaleza. Yo no lo leo muy bien en voz alta, pero me he marcado algunas páginas porque quería que no se me olvidaran ciertas cosas para comentarlas. En la parte sur es cuando Clara empieza con su infancia, con los recuerdos de infantes, algo muy tierno, son como también, todo el libro está narrado en fragmentos cortitos, así como en pequeñas píldoras, y entonces la parte sur es cuando ella está en Argentina, creciendo en la Pampa, describe una naturaleza y relaciones de su infancia, sus recuerdos de infancia, y la parte norte es cuando ella se exilia y llega al Madrid, del año 1976, que todavía está muy marcado por el régimen de Franco, y empieza una relación ya profesional con la escritura, y también nos habla justo de eso, de cómo empieza a escribir sus primeros textos, sus primeras ediciones, y va reflexionando a lo largo de todo este libro sobre naturaleza, escritura y vida. Y a mí la verdad es que me ha gustado mucho, creo que si en estos textos, que a lo mejor son tan cortitos, que es lo bueno de un escritor que te demuestre lo magistral y bueno que puede ser en el texto corto, yo creo que ahí es como deciros, donde se nota realmente la fuerza narrativa, el estilo, el ingenio que puede tener el que escribe, si en algo corto, explicado de una manera sencilla, un texto que parezca de forma sencilla, pero que dentro no sea así, sea complejo, reflexivo, que además reivindique la naturaleza, nos hable de los recuerdos y nos hable de la escritura, si tiene todo eso, me parece, vamos, fabuloso y muy especial y difícil de hacer, y yo creo que lo consigue. Entonces, si este texto, que no me gustaría decir que es menor en su producción, pero que no es la ficción, que es a lo que ella más se dedica, aunque también ha escrito muy ensayos, mucho ensayo, es una autora polifacética, me ha gustado tanto, me da que pensar que todo el resto me va a gustar aún todavía más. En fin, yo creo que he tenido un acercamiento curioso, pero muy bueno. Y entonces, como digo, yo en voz alta tengo que mejorar la lectura, pero hay algunas cosas que sí que he subrayado y que quería leeros para ir comentándolo. Dice así, en la página 82, dice, No puedo dejar de comparar la escritura con la naturaleza. Mis estrategias literarias se acercan cada vez más a ella. Es la dueña de una economía impecable. Todo se reutiliza y lo que muere se convierte en abono. La tensión de los textos es la necesidad primordial de contacto y de palabras. Pienso estas cosas y desde la ventana observo la luna. Me gusta muchísimo esta comparación de escribir. O sea, es algo que aparece en todo el libro, en el que ella, los sentimientos que tiene hacia la escritura y en parte a su vida, sentirse como parte de esa naturaleza y ese funcionamiento de la escritora. Que ella habla mucho, por ejemplo, de las lombrices en este texto, diciendo que, bueno, pues aprovechan todos los seres vivos, ya una vez muertos, los cuerpos los convierten en humus, esto gana abono. Y entonces esa idea de equiparar la naturaleza, ese proceso de reciclaje, de reconversión y renacimiento, como su tarea de escritora, me gusta un montón. Porque a mí esto es que me encanta el concepto de que escribir es reescribir. Hay un momento que ella, por ejemplo, cuenta que está escribiendo un recopilatorio de cuentos y que al final, cuando los acaba, quita como la mitad, también reduce las historias de la mitad y dice, bueno, esto es lo que me queda, que es lo de verdad. Pero todo lo otro, pues lo reutiliza, lo vuelve a sacar. Y esa idea de que es como que la escritora va recuperando, reciclando, retomando los textos, me gusta mucho y estoy muy de acuerdo con eso. Con que escribir es estar constantemente, pues a lo mejor, este texto lo empiezo ahora, no lo acabo, pero luego lo recupero o recupero un personaje, un párrafo. Y eso es una idea sobre la escritura que a mí me da muchísima tranquilidad y muchísima paz mental. Yo a veces también escribo, evidentemente no a este nivel, y me pasa mucho esto de decir, soy muy lenta y además la mitad siempre es como no lo dejo y no, pero luego vuelvo y luego lo reconvierto. Y eso es algo que ver que alguien que ha hecho una carrera alrededor de la escritura y además de una forma muy curiosa, pues me gusta, me gusta muchísimo esta comparativa. Y cuando digo que hace su carrera alrededor de la escritura de forma muy curiosa es porque me sorprende bastante de que creo que es que se presenta un certamen para escribirse una carta un poco porque necesitaba dinero, se lo gana y de ahí va encontrando unas ciertas casualidades y se mete de lleno a escribir. Luego otra cosa, a ver, otra idea que también tengo subrayada. Que esto lo iba a ver. Ah, este párrafo lo quiero leer porque también es muy bonito y creo que también podéis ver el estilo de esta autora y yo creo que es que me va a gustar muchísimo, que la recomendación que me hicieron es muy acertada. Dice así, La escritora argelina Malika Moqueden y los hombres que caminan, su historia. Moqueden estudió medicina en Francia y ante el avance del integrismo en su país eligió una tercera vía, ni argelina ni francesa, para adoptar el pasado nómade de sus ancestros. Así desarrolla una identidad sin asidero, fluida y mestiza, trans, no estatuaria, proteica, maleable, que exhibe la tensión entre el anhelo de echar raíces y el ansia de volar, entre el sentimiento de pertenencia y el principio de individuación, entre ser fiel a sí misma o encajar en los moldes establecidos. Mientras la leo, repito que los defensores de las raíces inamovibles olvidan que los seres humanos no somos anclas. Soltar amarras, perder el miedo, enraizar en el planeta, dejarse llevar por el viento germinar. Y sigue luego, Crecí en Buenos Aires entre españoles que no modificaban sus costumbres, vivo en España entre argentinos que se niegan a cambiar. Un español atónito escucha como le dice el latino, un latinoamericano soporta de mala gana el apelativo sudaca. Atravesar una frontera es cambiar para siempre y esa verdad solo será palpable años más tarde. El emigrado es el más crustiano de los seres, siempre en busca de un tiempo perdido. Hay también otras fronteras, de género, de clase, de pequeña geografía urbana, calles peligrosas que las mujeres no podemos atravesar. El simple desplazamiento del pueblo a la gran ciudad, las emigraciones, a veces tan costosas dentro del propio país, un cambio de casa. De alguna manera todos nos arrancan. Apunto en mi cuaderno. Escribir es arraigar en el aire. Y esto es un párrafo que me viene al pelo hoy cuando he visto en las noticias lo del intento del salto de la valla de Melilla y cómo los medios configuran un lenguaje alrededor de ese movimiento de personas, de esos migrantes tan distinto a los migrantes que estamos viendo que se desplazan de Ucrania y, por ejemplo, entran en Polonia, sobre todo si son blancos, porque al parecer en Polonia a los racializados les paraban y les decían que no. Y me ha hecho mucho reflexionar, ¿no? Es decir, además justo ella también habla de su experiencia de migración, como por ejemplo, se tiene que acostumbrar, y esto me parece precioso, a nuevos árboles y a nuevas especies de plantas, pero sobre todo habla de los árboles, de decir, pues he hecho de menos de Buenos Aires las jacarandás, que yo sinceramente tuve que buscar cómo eran porque sí, conozco ese nombre de árbol, pero no es tan mi imaginario como ella, pues por ejemplo al principio encinas y olivos tampoco le dicen gran cosa. Me ha gustado muchísimo y os lo recomiendo, creo que es naturaleza y escritura conjugan muy bien y que aunque sea un librito súper corto, tiene la misma capacidad que... Esto ha salido en las otras dos sesiones que hemos tenido de naturaleza, que una fue con María Pérez Cordero de la Praga, la otra fue en sí las anécdotas libreras de Javier Ruiz, pero como le gustó mucho, le gusta mucho este subgénero, me han enganchado a él y estuve hablando de Maesarton y otras autoras que tratan naturaleza y escritura y que de alguna manera te genera muchísima paz y mucho sosiego. Es algo que es una escritura que da como paz mental y como casi se convierte en un espacio como de seguridad y de disfrute y de apelar a sentimientos que muchas veces están arraigados en las infancias, en las excursiones que hacíamos, en los parques que visitábamos y que es una manera, yo creo, de alguna manera recuperar ese amor o quizá esa relación, contacto perdido con la naturaleza y que creo que es súper importante para poder protegerla. Dicho esto, os voy a enseñar que a mí no me gusta hacer metibiars porque jamás las cumplo, pero libros que de forma inmediata tengo que leer porque dos son de la biblioteca y porque otro me lo ha prestado mi amiga H, que el otro día hice un repaso de los libros que tiene de Capitán Swing y se olvidó de que este lo tiene, pero lo tengo yo en mi casa y os enseño muy brevemente esta tibiar. Uno que ya ha empezado también porque es que yo soy de leer ocho mil cosas a la vez. Es este de Silvan Tesson que es un autor más bien de narrativa de viajes francés que se llama La Pantera de las Neus este es de la editorial Ángel Editorial la traducción de Jordi Matigler al catalán. En castellano lo tiene Taurus y se llama El Depardo de las Nieves y es que un fotógrafo especializado en animales le propone ir al Tibet a fotografiar pues a esta pantera en catalán leopardo en castellano no sé por qué el cambio de nombre y la verdad es que está de momento muy interesante súper cortito fácil de leer. Otro que voy a leer de forma muy inmediata que este diría que está tanto publicado en catalán como en castellano es ¿para qué las donas salvarán el planeta de distintas autoridades traducción en catalán de Josefina Caball que es una gran traductora que tenemos al catalán y son textos es un con pedido de ensayos de Ratchberg que también estuvo en este canal la editora y estaban Dana Shiva María Míñez Yaya Herrero más de 20 autoras que pone aquí proponen ensayos y entrevistas ecofeministas para cambiarlo todo porque sabéis que el día 12 a las 12 hora de Bermud tengo un encuentro con H para hablar de textos feministas interseccionales y el último que es el que me ha dejado ella y que no se acordaba que tenía es una trenza de hierba sagrada de Robin Wall Kimmerer saber indígena conocimientos científicos y las enseñanzas de las plantas que está en Capitán Swing y la traductora es o el traductor es la traducción es de David Muñoz Mateos que este me ha hablado ya súper bien que le ha encantado en su momento lo vi en inglés y la verdad es que no lo relacionaba con este nombre en español y que la verdad es que quiero leer ya porque se lo tengo que devolver así que hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado alguno de los libros que os enseño si habéis leído algo de Clara obligado y me queréis recomendar dejadme un mensaje aquí en las los comentarios podéis darle like al vídeo suscribiros al canal ya es la bomba y si además queréis contenido extra de forma semanal pues podéis entrar en Patreon de Literatura hay tres niveles con distintas recompensas muchas gracias por vuestro apoyo nos vemos en el siguiente vídeo o en el próximo directo adiós